¡Aplausos! Tengo aproximadamente unos 8 años viviendo aquí en los Estados Unidos, 4 años de eso lo que pasé aquí en Nueva York, y a partir del 2016 me mudé a la ciudad de Miami. Voy a comentarles a ustedes un poquito acerca de Dominicanastas, con Dominicanastas lo que estamos haciendo es transformando el negocio de las remesas mientras aportamos distancias. Quiero que por favor me acompañen viendo una presentación que está reflejada acá en los monitores, para que tengan una idea más o menos de lo que vamos a hablar. Yendo bien directo a este tema, es solamente importante recalcar que ahora mismo somos más de 2.5 millones de dominicanos que vivimos en el exterior, de los cuales todos nosotros somos parte. De esos 2.5 millones de dominicanos, aproximadamente enviamos más de 7.3 millones, perdón, billones de dólares en por concepto de remesas. Si nosotros hacemos una distribución por sección de esas remesas, podemos decir que un 40% de esas remesas se van a hacer todo domingo, un 30% se van al Cibado, y un 29% está distribuido en el resto de las promesas. Sin embargo, el proceso de enviar las remesas, usted sabe muy bien que es bastante peligroso. Usted tiene que ir a donde está fe, tiene que llenar un papel, tiene que esperar que se valide aquí y se valide allá, tiene que exponer a su familiar, que vaya a un banco, que vaya a un sitio, hacer una fila larguísima. No sé si usted ha estado santo domingo en los últimos 12 meses, pero es increíble la cantidad de personas que tienen que hacer una fila para poder cambiar una remesa. Tiene que exponer a su familiar a los crímenes. Yo no sé si está muy papado el tema, pero en sectores de la sociedad ya saben cuánto a las señoras que viven en la esquina le van a mandar los 200 dólares de la hija que tiene en Nueva York. Y ya saben cuánto le va a demandar el hijo que vive en el baño, los 300 euros. Y de una u otra forma, eso también nos expone a ellos a factores de seguridad. No solamente tenemos esa parte, tenemos una incertestación de parte de todos los dominicanos que vivimos aquí. Porque después de que se mata, trabajando 40 horas a la semana, 50, 60 horas para mandarle eso 200, al primo, eso creciendo a su mamá o a la tía, que es para pagar medicina, para pagar la luz, para pagar el cable, para pagar comida, muchas veces ellos no lo utilizan para eso. Usted sabe que muchas veces se manda para una cosa, se utiliza para entretenimiento, se utiliza para cuidados de la piel, para belleza, y la necesidad no es su vida. Nosotros como comunidad republicana, hemos tenido que recurrir a otro tipo de ayuda, y para eso enviamos las famosas cajas. Las cajas, ahí ponemos comida, ahí ponemos ropa, pero ¿qué pasa? La caja dura 21 días. Y siempre con mis días no tienen comida, a ver, ¿cómo yo hago? No obstante a eso, la comida que envío en este proceso de cajas, no es una comida fresca, tiene que ser un producto de la tabla. Porque el proceso de envío, por carga, toma tiempo. Es por eso que para nosotros solucionar todas estas problemáticas, llegamos con dominicanastas. ¿Y qué es dominicanastas? Dominicanastas es la primera plataforma móvil que transforma las remesas en bienes y servicios. Es decir, que si yo desde aquí quiero suplir la necesidad de un familiar o un amigo, dígase, un pago de la medicina, un pago de un supermercado, pago de luz, agua, teléfono y otro tipo de servicios, yo simplemente tengo que acceder a la plataforma, escoger qué le quiero enviar a mi familiar, y en cuestión de dos horas, y eso está en la puerta de la casa de sus familias. Nuestra visión, como dominicanastas, es básicamente aportar distancia y simplificar la forma en la que nosotros como comunidad dominicana apoyamos a los comercios. Si pueden ver en el monitor que está allá, básicamente tenemos un triángulo en el cual le hacemos la vida fácil al que envíen, estamos ayudando a un comercio local a que vendan, y le hacemos también la vida fácil al que reciben. Dentro de las funcionalidades dominicanastas tenemos filtro por ciudad, puede buscar los tipos de productos que quiera, puede seleccionar los productos, puede integrar su orden, y también puede tener asistencia en tiempo real, en cuanto a cualquier tipo de preguntas en relación a su orden. En cuanto al flujo operativo, no sé si tienen alguna pregunta o me pueden decir, pero en cuanto al flujo operativo, básicamente lo que estamos haciendo es lo siguiente, hacemos alianzas con comercios en la República Dominicana, hacemos alianzas con comercios en la República Dominicana, al momento que usted decide enviar una compra, de lo que usted entienda, esa compra le cae a un comercio, ese comercio la prepara, y el equipo de dominicanastas la recoge y la entrega a su familiar puerta a puerta. Este es un proceso que ha durado aproximadamente un año y medio de realización, y cinco meses, casi seis, de oferta vitalidad en el mercado, y hemos comprobado tener un camino comprobado. En estos cinco meses, dominicanastas ha sido una solución sumamente importante para toda la comunidad dominicana, que vive no solamente en los Estados Unidos, pero también que vive en Europa y en el resto del mundo. Hemos asociado a familias en Santo Domingo y Santiago, y hemos acortado distancias en todo este tiempo. En cuanto a las iniciativas de mercadería, hemos apelado a diferentes formas de poder atraer a nuestra audiencia. Como pueden ver también en la pantalla, tenemos constantes ofertas, hemos tenido apoyos de influencers, tenemos notificaciones en la aplicación, tenemos notas de presa que salen constantemente, ofertas, hemos también pegado flyers aquí en la ciudad de Nueva York, y hacer todo lo posible para llegar a la atención de nuestra comunidad. Pero es con los hechos otros, es el hecho de la ayuda de alianzas estratégicas y comercios que han puesto su confianza en nosotros. Uno de ellos es Casa Lama, Casa Lama es uno de los comercios de mayor importancia a nivel nacional, no solamente en los últimos años, sino desde los 1920 que la familia Lama llegó a la República Dominicana. Es uno de los comercios que ofrece todo tipo de departamentos, farmacias, supermercados, ropa, y todo ese tipo de cosas. Aparte de eso, hemos descansado en la parte de nuestro delivery, a la compañía ECO mensajería, quienes nos han confirmado que cada entrega se entrega con responsabilidad. Para términos de pato, hemos descansado en la seguridad que tiene Stripe y Paypal y Cero, para que todos los dominicanos se sientan seguros que esos patos, al momento de realizarse nuestra plataforma, van a una puerta segura, y no hay fraudes y sus fondos están seguros en el tema de nuestro lado. Una última pregunta, antes de yo concluir esto, ¿por qué ahora? ¿Por qué hacer todo esto ahora? ¿Por qué invertir algo ahora? ¿Por qué transformar el mercado ahora? Si se dan cuenta, de igual forma, en la diapositiva, nosotros como comunidad de la diapositiva, aportamos de una manera significativa. Solamente para que tengan una idea, el año pasado cerramos con 8 billones de dólares, por concepto de remesas. 8 billones. Ahí está una confirmación más de que nosotros siempre apoyamos a nuestra gente. Este año se estima que nosotros posiblemente sobrepasemos los 11 mil millones. Ahí hay muchos factores que se asocian, ahí está el factor de las ayudas del gobierno, los incentivos que la gente ha recibido, de lo que recibe aquí, más un poquito para allá. Y si se fijan allá, realmente en lo que va de año, el crecimiento ha sido exponencial en la industria de las promesas. De manera que tenemos una oportunidad sumamente importante, no simplemente de contribuir a nuestro país, sino también de hacer una vida más fácil. Yo particularmente comencé con esa idea para apoyar a mi tía, que es una tía que tiene una condición de la visa muy seria, y me preocupaba mucho que ella se le era a la calle. O sea, mi pie está casi ciega. Y nosotros de aquí, todos los meses teníamos que enviarle su dinero para su casa, para su comida, ella tenía que salir, coger un carro, ir al supermercado y hacer toda su vigencia. Nosotros como familia nos preocupaba el bienestar de ella. Y entendíamos que la preocupación nuestra podía ser la preocupación de millones de mexicanos. Y por esta razón hemos traído una solución, no solamente para mi familia, sino para la suera comunidad. Este es el viernes, esperamos que nos apoyen, que descármenla, que compren. A todos los que están aquí tenemos promoción para que compren 20 dólares de descuento en su primera compra, y delivery gratis, a salvo sumamente importante que sepan que, por el momento, solamente estamos operando en San Domingo, San Vial, y a pronto estaremos saliendo a otras localidades a nivel nacional. Muchísimas gracias por su tiempo y por su comida. Gracias por su tiempo y por su comida. Si usted hubiera hablado de los medios de comunicación, que hoy existen, y usted podría decir que era imposible. Esa es la mercadotecnia que se va a aplicar con un dominicano que vive en los Estados Unidos y un dominicano que vive en Suiza, en Holanda, en Brasil, o en cualquier sitio, para su familia, para su familia, para su patria. Al distinguido joven que Dios le bendiga y que permita que ese proceso de desarrollo que tiene planteado para la patria sea expansivo y recibido en su plenitud. Muchas gracias. Muchas gracias. Con ustedes, el distinguido saballero. Señor, tenemos el premio mayor. Nuestro congresista Adriano Payá, un abandonado de los jóvenes, y todos los que estamos aquí, conocemos el trabajo que ha hecho por la juventud y las inversiones que está haciendo en favor de los jóvenes. Y Adriano, con todo respeto, mi congresista, se pasó otra vez encima de mí, y dijo, Zapata, usted que es su cinto, que ya lo vamos a sustituir. Ya tenemos dos hombres, tenemos dos blogueros, porque usted tiene que retirarse. Y realmente, este regalo me llena de orgullo de ver estos dos jóvenes, en diferentes áreas, que se han destacado. Y para mí, es más que suficiente presentar a todos ustedes esta gran comunidad valiosa como la Comuna Lucana. Y queremos presentarles a Radamé López, y como dijo David Williams, y como dijo Miguel Estrella, la más derecha de nuestro regreso, que necesita la de nuestro hallazgo. Sí, gracias. Y buenas noches a todos ustedes. Un placer para mí. En este momento, felicitar primeramente a José Zavala, y en hoy, con felicidad a los comunicadores sociales, que de una u otra forma, son las personas que llevan la información precisa, no equivocada, ¿eh? Precisa. Pero un amigo, un amigo, desde hace mucho tiempo. David Williams, te quiero, te quiero siempre. Ustedes los míos. Al congresista Adrián López Ayala le gusta aquí a reconocer, a los dos, los dos opuestos. Y quizá parte de la verticalidad que en este momento el congresista Adrián López Ayala ha presidido. En seguir, la consecución de apoyar a personas jóvenes para que ocupen lugares en nuestra comunidad, el congresista Adrián López Ayala, en este momento, quiere reconocer a ti. Eso, a Omar Milo Martínez, primeramente reconoció que escuchó de forma, de forma, de forma virtual, porque el compañero José Zavala se encargó de hacer eso. Te felicitamos ante todo, y lo felicitamos a los dos. Te sigo en las redes sociales. Muy bueno. Dice así, ¿por cuánto Omar Milo Martínez es un hombre y un vendedor que se ha ganado el reconocimiento de su comunidad por sus ideas innovadoras y su espíritu de trabajo y dedicación? Dice así, ¿por cuánto Omar Milo Martínez es el creador de la APP? Dominique Galatas, que se convierte en premesas en productos y que funcionan desde Estados Unidos para Santo Domingo y Santiago. ¿Cierto? Omar Milo Martínez fue inscribido como el emperador en el año 2021 y en la sexta entrega que realiza el portal militar en los organizadores de rictosada.com donde se reconocen a grandes dominicanos por su soporte a favor de la diáspora y la dominicanidad en el mundo. ¿Por cuánto Omar Martínez asegura que ha motivado y lleno de expectativas por hacerle la vida más fácil? Sí, fle. A su día. Y a muchas personas más, empezó a echar a encantar su proyecto Doi Canastas, decrita por su creador como la primera plataforma que transforma y freniza en bienes y servicios mediante una aplicación móvil que rompe con los procesos tradicionales. por cuanto, en reconocimiento a sus extraordinarios aportes a la comunidad dominicana a nombre de la Cámara de Representantes el primer dominicano en el Congreso y tenemos que mantenerlo ahí, ¿eh? El congresista Adriano Espaillat en la plataforma propia del Congreso de los Estados Unidos te reconoce como una persona de amor reconociendo a los jóvenes como deben ser a los jóvenes de nuestra comunidad emprendedores y con un futuro promisorio para nuestra comunidad a nombre del congresista Adriano Espaillat es un honor para mí entregarle este reconocimiento Gracias 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 Bueno, gracias, gracias para ver a barraría ¿Usted está ahí? ¿Usted está ahí? ¿Usted está ahí? ¿Qué sé? Me gustaría compartir este momento con eh Barra Vila que mañana va a recibir su reconocimiento en el 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 festival festival mañana a las 12 de la va a recibir su reconocimiento de nuestro líder el centro lamentablemente Barra Vila está como yo llegué llegué tarde pero en este momento quiero que Adriana Barra Vila aún más han ido a a a a los representantes a a a bandrol la representante de nuestra sabreita ¿dónde está? ¿dónde está Orlando Orlando y quiero tener a 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 Estrella, pero quiero tener a Yodón en el centro. Por favor, quiero tener a Yodón en el centro. ¿Lato? ¿Y por qué te alejo? No. Así que, quiero que acuareme esta foto, señores. Este es el centro acto de sabratia.com donde tengo a David William y donde tengo a Miguel Estrella. Y con el apoyo de nuestros líderes de acto, especialmente, nuestro congresista Adriana Española, nuestra asambleísta Carmen de la Rosa, nuestra concejal Janis Rodríguez, y mi patrocinador oficial 809 en la Casa del Ricardo Interior, don Cirilo Moronta, y mi patrocinador y mi mentor Jaime Vargas, que no está aquí con razones propias de su trabajo, pero es la persona que promovió el evento, ahora tenemos que hacer, ya como sabrón, diga, un evento anual. No reconocer a Mito Rosario, sino una persona que realmente tenga la la categoría de que nuestros líderes electos estén motivados para darle un reconocimiento del Congreso, del Congreso, de la Asamblea, y sobre todo del Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York. Así que yo felicito a estos dos jóvenes, especialmente a Omar Mero, que fue a la que tenemos hijos que son capaces de salir adelante, que son visionarios, que son, que están pendientes de nuestras necesidades, no solamente aquí, sino en la República Americana, y también tenemos un joven como el Valga Vida, un profesor a ese edad, que tiene una visión real y concreta de que son las problemáticas internacionales y sobre todo la claridad con nuestros vecinos, nuestros hermanos de la República de Chile. Así que felicito a Omar Mero, por esta gran exposición, y gracias a ustedes, a los medios de comunicación, a las personas invitadas, a nuestros líderes que están aquí, que decidieron apoyar este evento, y para mí me llena de mucho orgullo, yo no sé cómo voy a dormir esta noche, pero mi sexto baño de la República ha sido un miército, y gracias a todos ustedes, y gracias al apoyo de los líderes de aquí de la Ciudad de México. Y no quiero hablar más, solo quiero una foto, vamos a decir que vamos bien. Así que, vamos a ir que vamos bien. Pero, vamos a ver, acérquense. que te dé bien, hermano. Yo no sé qué hora pasea, aquí me la pido. Clemy, por favor, me la pido. Dígase, vení. Con la sonrisa de vida. Sí reconozco la evolución que cotidianamente se viene dando de la comunidad dominicana en el exterior. Y esa evolución implica algo de una importancia tan importante y trascendente para nuestra comunidad que tiene que ocupar el lugar que nos corresponde por una razón tan sencilla. Somos una tercera generación y hay una cuarta generación que son nuestros hijos y nuestros nietos que tenemos que darle a entender que estamos en los Estados Unidos de Norte América donde el proceso industrial, el proceso comercial, el proceso de desarrollo tecnológico tiene un lugar preponderante. Hoy se me ha otorgado la responsabilidad de presentar un joven que llena la juventud dominicana en el exterior de orgullo porque cuando un joven dedica su espacio y su tiempo a la superación individual que implica envolverse en el desarrollo de su comunidad, de sus congéneres, de sus conciudadanos implica algo importantísimo y es que ese joven asumió su papel y su rol y ese rol que él asumió es para desplegarlo y entenderlo en toda la comunidad joven de la República Dominicana y es nuestro deber como adulto ayudar a que eso se dé porque si permitimos que ideas conceptualizaciones filosóficas económicas se desarrollen en nuestra juventud el futuro nuestro no tiene ningún barangón se va a extender en el tiempo y en el espacio y esa es la función que tiene hoy a quien vamos a presentar no quisiera antes de presentar agradecer públicamente que no es muy habitual en mí a un dominicano que nos represente en el Congreso y tiene aquí a su representante porque en la noche de ayer en una actividad que no quiero puedo señalar en la parada de Bronx se me entregó un reconocimiento que puedo señalarle que me llena de orgullo porque dice cosas que ya yo había olvidado en la juventud eso sí para mí fue algo de un valor incalculable y me hubiera gustado que Adrián no estuviera aquí pero también Adrián ha hecho un compromiso y ha mandado su mano derecha para que esta noche se le reconozca a un joven y quiero decírselo a todos los que no son de mi edad pero van a llegar ahí que tienen que hacer lo posible para que ciudadanos de ese estirpe de ese concepto se refleje en nuestra juventud para que nuestra juventud se vuelva y logre la perpetuidad de desarrollo necesario no sólo para ellos sino para su patria lejana porque cuando un joven a esa edad se ha preocupado por enaltecer su conocimiento y proyectarlo hacia la patria no tiene no tiene ningún parangón porque eso implica compromisos y yo quiero que ustedes sepan que la persona que vamos a traer ahora el joven que vamos a traer ahora Omar Melo Martínez tiene la capacidad tiene los conocimientos tiene la experiencia a pesar de la juventud de proyectar la conceptualización del desarrollo socioeconómico que necesita no sólo los Estados Unidos que tiene mucho sino la patria de la República Dominicana con ustedes el distinguido Omar Melo Martínez permítanme señalar que no soy doctor ni licenciado soy un trabajador que tiene como norma y conducta la superación individual única y exclusivamente muchas gracias por el título no merecido miren esta no es mi área yo estoy en el área que me antecedió porque de que tengo uso de razón soy político y me diré los 12 años menos 11 días de balaguer en el exilio lo que quiere decir que yo no tengo pero si reconozco la evolución que cotidianamente se viene dando de la comunidad dominicana en el exterior y esa evolución implica algo de una importancia tan importante y trascendente para nuestra comunidad que tiene que ocupar el lugar que nos corresponde por una razón tan sencilla somos una tercera generación y hay una cuarta generación que son nuestros hijos y nuestros miedos que tenemos que darle a entender que estamos en los Estados Unidos de Norteamérica donde el proceso industrial el proceso comercial el proceso de desarrollo tecnológico tiene un lugar preponderante hoy se me ha otorgado la responsabilidad de presentar un joven que llena la juventud dominicana en el exterior de orgullo porque cuando un joven dedica su espacio y su tiempo a la superación individual que implica envolverse en el desarrollo de su comunidad de sus conteneres de sus conciudadanos implica algo importantísimo y es que ese joven asumió su papel y su rol y ese rol que él asumió es para desplegar o extenderlo en toda la comunidad pobre de la República Dominicana y es nuestro deber como adulto ayudar a que eso se dé porque si permitimos que ideas conceptualizaciones filosóficas económicas se desarrollen en nuestra juventud el futuro nuestro no tiene ningún barangón se va a extender en el tiempo y en el espacio y esa es la función que tiene hoy a quien vamos a presentar no quisiera antes de presentar agradecer públicamente que no es muy habitual en mí a un dominicano que nos represente en el Congreso y tiene aquí a su representante porque en la noche de ayer en una actividad que no quiero puedo señalar en la parada de Bronx se me entregó un reconocimiento que puedo señalarle que me me llena de orgullo porque dice cosas que ya yo había olvidado en la juventud eso sí para mí fue algo de un valor incalculable y me hubiera gustado cambiarlo en tu grafina pero también Adrián ha hecho un compromiso y ha mandado su mano derecha para que esta noche se le reconozca a un joven y quiero decírselo a todos los que no son de mi edad pero van a llegar ahí que tienen que hacer lo posible para que ciudadanos de esa estirpe de ese concepto se refleje en nuestra juventud para que nuestra juventud se envuelva y logre la perpetuidad del desarrollo necesario no sólo para ellos sino para su patria lejana porque cuando un joven a esa edad se ha preocupado por enaltecer su conocimiento y proyectarlo hacia la patria no tiene no tiene ningún parangón porque eso implica compromiso y yo quiero que ustedes sepan que la persona que vamos a traer ahora el hombre que vamos a traer ahora Omar Melo Martínez tiene la capacidad tiene los conocimientos tiene la experiencia a pesar de la juventud de proyectar la conceptualización del desarrollo socioeconómico que necesita no sólo los Estados Unidos que tiene mucho sino la patria de la República Dominicana con ustedes el distinguido Omar Melo Martínez Dominicana nos demuestra muchas gracias por tu invención hubo un tiempo y me voy a parar un poco cerca de voy a como como te dice voy a poner un poquito de esa esencia hubo un tiempo que aquí se decía que el dominicano donde no existe se inventa no sé si ustedes lo que hemos tenido mucho tiempo aquí en la República aquí en la Ciudad de Nueva York siempre se dice el dominicano donde llega donde no existe se inventa pero tenemos aquí el perfecto ejemplo de un joven que nos ha levantado la bandera y a una persona joven y para mí es un orgullo estar aquí parado al lado tuyo señores esto es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo darle ese poder a la juventud dominicana que muchos han perdido esa esencia si nosotros vemos aquí en la Ciudad de Nueva York señores le voy a dar un dato uno de cada ocho personas que camina aquí en la Ciudad de Nueva York es dominicana en Port Ending esos jóvenes que están caminando aquí en la Ciudad de Nueva York son dominicanos nosotros tenemos que tratar de darle la oportunidad a ellos de que hagan invenciones como nos hizo el gran hermano y joven dominicano así que para mí como bueno les repito es un orgullo y por favor sigue haciendo cosas grandes que nosotros aquí te estamos apoyando muchas gracias gracias y ya con las palabras finales con ustedes José Zavala adelante José el aplauso para usted y ya con las palabras finales con ustedes José Zavala adelante José el aplauso para usted bueno señores un momento especial para Zavala Día punto hoy a Día TV más tenerte a dos grandes personalidades sobre todo jóvenes que son motivantes como dijo Sammy Javelo es el gran líder comunitario a la joventud no solamente aquí porque tenemos tenemos dos uno en República Dominicana un profesional en República Dominicana y tenemos un profesional aquí en los Estados Unidos dos dominicanos valiosos progresistas y sobre todo que nos representan y esa es la parte más importante de este gran evento que Zavala al día punto y al día TV más realizan todos los años como les dije anteriormente y este año está dedicado a la juventud teníamos que tener uno de República Dominicana y teníamos que tener uno de los Estados Unidos así que gracias por la vida por esa gran exposición y gracias Omar Mero por esa gran exponencia de lo que nos comunicamos entendemos que tenemos que hacer para el progreso en el área tecnológica no quiero pasar tanto que muchas personalidades aquí sobre todo mis hermanos del especialito están aquí en uno de los periódicos número uno aquí en la Ciudad de Nueva York Lilian y mi hermano están ahí y no solamente el invitado Fernando Vélez es el gran líder comunitario uno más votado aquí en la Ciudad de Nueva York así que todos están así ¿Quién? Erick Gutiérrez Erick Gutiérrez señores no solamente Erick Gutiérrez pero es otra persona bueno yo me saludé a todos cuando inicié ahorita a todos los colegas gracias a todos por estar aquí gracias ¿tienes una persona especial? claro que sí tengo a ti en familia Alex Wanda Inverly mi ahijado Elías y Ramón también aquí yo que vamos a bailar gracias Omar también me decía Ramón ¿sí? ¿sí? siempre ahí se te regrasa señor pónense por ahí pónense por ahí vayan los dos para ahí para para este gran momento en este gran momento señores es una una dedicación compartida que lo tenemos que hacer porque es algo muy diferente y a distinguir dos personas vamos a distinguir y le agradecemos a nuestros líderes selectos mi hermana la asambleísta Carmen de la Rosa no pero tomé esta parte no mencioné mi hermana de verdad Ana Mora esa gran líder humanitaria que está por ahí así que no queríamos amor a Dios pero quiero tomar presente este momento para darle las gracias a nuestros líderes selectos que toman en cuenta la juventud y en este momento quiero llamarlo en el momento especial como se merece porque quieren distinguir a un gran joven en este caso van a distinguir a Omar Mero que fue la persona que estaba en agenda pero al mismo al mismo tiempo van a distinguir a nuestro hermano joven de la República Dominicana Vargas Vila Riverón van a compartir una certificación realmente con participante a nuestro hermano que estaba en agenda Valgavilla no estaba en agenda 200 Omar Mero pero yo no puedo en este momento en mi espacio sin dejar sin dejar de distinguir a Valgavilla Riverón en nombre de nuestros líderes selectos porque todos considero que su exposición y su juventud dará un impulso a los nuevos jóvenes y el pensar de nuestra comunidad con nuestros hermanos vecinos Haití muy buena exposición Valgavilla y que siga así así que vamos a llamar a representantes señores hoy teníamos no lo voy a mentir teníamos tres confirmados tres líderes selectos como fueron Carmen de la Junta teníamos a Idanis Rodríguez nuestro presidente de España para que que verán aquí con ustedes pero mañana a las doce en el parque de Bron en el Tasty Dominica estarán ahí para que ellos se tiren a foto con su con su pergamino porque hoy tuvieron este fin de semana ha sido muy muy difícil pero ustedes están aquí que nos dieron luz a este evento y quiero llamar quiero llamar al representante la mano derecha de Carmen de la Rosa mi hermano que pase por aquí a Orlando para hacerle entrega a Melo de esta gran intención salud buenas tardes yo soy Orlando de la oficina de la Rosa la asambleísta no puede estar aquí porque está fuera de París pero venimos a entregarle una certification una programa de parte del Estado de Nueva York a este nuevo empresario innovador que ha creado esta aplicación tecnológica que es para el servicio de la dominicanidad la diáspora y de todos nosotros aquí en el exterior para ayudar y asistir a nuestros americanos que están en la República Dominicana así que es un placer estar aquí contigo y conocer a un joven más que es emprendedor y que forma parte de nuestra diáspora y que está tirando para la persecución del mundo muchísimas gracias y agradecer a ustedes gracias este es un programa del Estado de Nueva York del Departamento de la Asambleísta de la Rosa para agarrar 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 gracias 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 al mismo tiempo general pero para Gabriel que se me da su distinción mañana ahora quiero llamar a un luchador de esta comunidad un líder no sé cómo decirlo pero tiene que conocerlo la persona esta que viene de un campo de villadrina de boca un 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 y llegó aquí en la República Americana a pelear por todos señores se trata de nuestros de nuestro congresista perdón de nuestro estoy emocionado de nuestro concejal y Dani Rodríguez y tenemos la representación de su mano de derecha van todos buenas noches de nuestro concejal de nuestro concejal de nuestro medio estamos muy contentos como oficina como concejal como un promotor de los valores de la que estuvo aquí en nuestra comunidad que se ha preocupado por hacer grandes inversiones para que los jóvenes de nuestra comunidad se desarrollen ver a un joven como tú destacar con una idea no idea ya ya convertida ya en un producto terminado que se está promoviendo y que la agregamos que tenga el mayor de los sexos entonces con solo el nombre de la ciudad de Guayor la hacemos entrega del primer próximo bueno gracias señor premio mayor nuestro congresista Adriano Payá que tenga banderado de los jóvenes y todos los que estamos aquí conocemos el trabajo que ha hecho por la juventud y las inversiones que está haciendo en favor de los jóvenes y Adriano con todo respeto mi congresista se pasó otra vez y dijo Zavala usted que ya no vamos a construir ya tenemos nuevos blogueros tenemos nuevos blogueros porque usted tiene que retirar y realmente este regalo me llena de orgullo de ver estos dos jóvenes en diferentes áreas que se han destacado y para mí es más que suficiente presentar a ustedes esta gran comunidad valiosa como la comunitaria y queremos preguntarle a jajajajaja lópez como dijo david williams y como dijo el estrella la más preglesia de nuestro congresista de nuestro hallazgo Sí, gracias Buenas noches para todos ustedes Un placer para mí En este momento Felicitar primeramente a José Zavala Y el único Felicitar A los comunicadores sociales Que de una u otra forma Son las personas que llevan La información Precisa No es equivocada, ¿eh? Precisa Pero un amigo, un amigo Desde hace mucho tiempo David Williams Te quiero, te quiero siempre Ustedes los mismos Al conversista Adriano de Fallá Le gustaría reconocer A los dos Los dos son buenos, ¿eh? Y quizá parte de la verticalidad Que en este momento El conversista Adriano de Fallá Ha recibido En seguir La consecución De apoyar A personas jóvenes Para que ocupen Lugares En nuestra comunidad El congresista Adriano de Fallá En este momento Quiere reconocer A ti Eso A Omar Por cuanto Funcionan Desde Estados Unidos Para Santo Domingo Y Santiago ¿Cierto? No lo puedo ver en todo, ¿eh? Esto tiene demasiado mejor Omar Mero Martínez Fue distribuido Como el emprendedor En el año dos mil veintiuno En la sexta entrega Que realiza el portal Militar El organizador Desde Rito Donde se reconocen Grandes dominicanos Por su soporte A favor De la diáspora Y la dominicanidad En el mundo Por cuanto Omar Martínez Asegura Que motivado Y lleno de expectativas Por hacerle la vida Más fácil Simple A su día Y a muchas personas más Empezó a echar A encantar Su proyecto Doy Canastas Descrito por su creador Como la primera plataforma Que transforma Entre mis de indienes Y servicios Mediante una aplicación móvil Que rompe Con los procesos Tradicionales Por cuanto El reconocimiento A sus extraordinarios Aportes A la comunidad Dominicana A nombre De la Cámara De representante El primer Dominicano En el Congreso Y tenemos que Mantenerlo ahí El Congresista Adriano Espaillat En la plataforma Propia del Congreso De los Estados Unidos Te reconoce Con una persona Con una persona de aporte Reconociendo A los jóvenes Como deben ser A los jóvenes De nuestra comunidad Emprendedores Y con un futuro Promisorio Para nuestra comunidad A nombre A nombre del Congresista Adriano Espaillat Es un honor Para mí Entregarle Este reconocimiento Gracias 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 Bueno Gracias 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 Barraria Barraria Usted está ahí Usted está ahí Es ahí Me gustaría Compartir en este momento Con Vanavila Que mañana Va a recibir su reconocimiento En el El Festival Mañana A las 12 Van a recibir su reconocimiento De nuestro líder Excelente La mitad La mitad De nuestro Vanavila Está Como yo Llegué Llegué Pero en este momento Quiero tener A Vanavila A Omar Nelo A A A A los representantes A Bantrol La representante De nuestra Safraí ¿Dónde está? ¿Dónde está Orlando Orlando? Y quiero tener A A mis dos Asesores Que David William Quiero tener A Miguel Estrella Pero quiero tener A ellos dos En el centro Por favor Quiero tener A ellos dos En el centro ¿Dónde? ¿Y por qué Tarejo? No Así que Quiero tener ¿Cuál es Esta foto Señores? Este es el Centro Acto De Sabrar Día Dónde tengo A David William Que es mi Tutor Y donde tengo A Miguel Estrella Y con el Apoyo De nuestro Líder Que se ha hecho Especialmente Nuestro Congresista Adriana Espallana Nuestra Asambleísta Carmen De La Rosa Nuestra Nuestro Concejal Danis Rodríguez Y mi Patrocinador Oficial 809 La Casa Del En el Interior Don Cirilo Moronta Y mi Patrocinador Y mi Mentor Jaime Vargas Que no está aquí Por razones Propia de su Trabajo Pero es la Persona que Promovió El Temenco Sabrar Tenemos Que hacer Ya con Sabrar Día Un evento Anual No reconocer A Sino Una Persona Que Realmente Tenga La La Categoría De que Nuestros Libres Erectos Estén Motivados Para Para Dar Un Reconocimiento Del Congreso De la Asamblea Y sobre Todo Del Consejo Municipal De la Ciudad de Nueva York Así que Yo felicito A estos Dos Jóvenes Especialmente A Omar Mero Que Duelan Dicción Y que Queremos Que Nuestros Jóvenes De aquí De la Diáspora Estén Ahí Que Piensen Que Tenemos Jóvenes Que Son Capaces Todos Tenemos Hijos Que Son Capaces De Estar De Adelante Que Son Visionarios Que Son Están Pendientes De Nuestras Necesidades No Solamente Aquí Si No Las Recuerdo Y También Tenemos Un Jóvenes Valga Vila Un Profesor A S LAR Que Tiene Una Visión Real Y Concreta De Que Son Las Problemáticas Internacionales Y Sobre Todo La Claridad Con Nuestros Vecinos Nuestros Hermanos De La República De Así Que Felicito A Valga Vila Por Esa Gran exposición Y Gracias Ustedes A Los Méticos De Comunicación A Personas Invitadas A Nuestros Míderes Que Están Aquí Que Decidieron Acoyar Este evento Y Para Mí Me Llena De Mucho Orgullo Yo No Sé Cómo Voy a Dormir La Noche Pero Mi Sexto A No De Dureka Ha Sido Un Éxito Y Gracias A Todos Ustedes Y Gracias A La Foto De Los Líderes En Y Aquí La Sino Mayor Y No Quiero Hablar Más Solo Que Una Foto Vamos A Que Vamos A Bien Vamos Vamos Acérquense Que Quede Bien Hermano Yo No Sé Que La Pasé Alguien Rápido Que Venga Y Cuando Puedes Venir Con La Sonrisa De Vida Venga 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 Gracias por ver el video.